Bendito es el Señor, yo voy a casar a Dios por la oportunidad que me confiere en esta noche y luego el canal que me hace posible en esta noche a tocar el mundo. Le doy un aplauso al Señor que está vivo. ¡Maleluya! ¡Gracias el Señor! ¡Maleluya! Antes de predicar, bendito es el Señor, quiero cantar un coro que me pidieron en esta noche. Bendito es el Señor. Voy a darle la vuelta a un coro y ahí vamos a cantar. Vamos a cantar con rúbilo, porque Cristo nos ha limpiado. Bendito es el Señor. ¡Aleluya! Vamos a orar al suelo. ¡Aleluya! Bendito es el cielo, bendito es el Padre, 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 bendito es el Padre. Bendito es el Padre, 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 bendito es el ¡Gracias! 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 ¡Gracias!